Hola estimados amigos, bienvenidos nuevamente a este curso de CoinNighter, el video tutorial número 14 donde vamos a estar trabajando con lo que es la librería FTP Esta librería nos permite conectarnos mediante FTP o lo que es lo mismo, el protocolo de transferencia de archivos al servidor web para ejecutar operaciones con los archivos de nuestro sitio web Esas operaciones que podemos ejecutar son subir, descargar archivos, renombrarlos, moverlos de ubicación borrarlos, listar todos los archivos de determinado directorio y establecer los permisos de acceso o de escritura a tales archivos Además me permite ejecutar operaciones sobre directorios como son crear directorios, borrarlos, crear espejos de un directorio que esté en mi computadora local, crear el espejo en mi servidor web Y una nota especial que debemos obtener sobre la librería FTP es que solo permite conectarse mediante FTP estándar y no mediante los protocolos FTP, CFTP que es el protocolo seguro y protocolo SSL Bien, eso es lo que es la teoría de este video tutorial, ahora vamos a lo que es la práctica Ya tengo aquí preparado el sitio web con un botón que se llama FTP Este botón lo que vas a tener es un llamado a un controlador que es este que tenemos por aquí, controlador FTP y este controlador lo que va a hacer es un llamado a una vista con un simple H2 que va a decir proceso exitoso Vamos a ver un funcionamiento bastante básico de la librería FTP Ya ustedes como desarrolladores verán que utilidad le dan a esta librería Para utilizar tal librería lo primero que debemos hacer como en todas las demás librerías es hacer un llamado a la misma, de esta manera, this log library FTP Ahora, sucesivamente a ese llamado necesitamos una serie de configuraciones La primera configuración que nos solicita el hostname En este caso yo creé en mi servidor web una carpeta llamada aplicación Bueno, ya la habíamos creado en video tutoriales anteriores pero ahora está vacía Por aquí voy a tener el file sil abierto con el acceso a esa carpeta Para que veamos los cambios y cree un usuario para ese acceso Ese usuario solo estará disponible mediante durante la grabación de este video Luego será borrado para prevenir ataques a mi sitio web Yo sé que ustedes no son los que visualizan mis cursos No son hackers ni tienen malas intenciones Pero muchas personas por ahí pueden andar con malas intenciones Y bueno, si yo dejo un usuario aquí libre en mi sitio web pueden crear, subir archivos maliciosos Bien, lo primero que me pide es mi hostname En este caso, ya que estoy usando mi servidor El hostname es el siguiente FTP.todoprogramacion.com.be Seguidamente necesitamos un nombre de usuario En este caso yo creé un usuario llamado aplicación Luego necesitamos un password o contraseña Yo creé el siguiente password Dos paréntesis, mi nombre 56 Bien, ese es el password El puerto por lo general siempre es 21 Y el debug, ya vamos a ver para qué es Que si queremos que me muestre o no Los mensajes de error que pudieran suscitarse durante la conexión Bien, en el momento que nosotros hagamos clic en el botón FTP Vamos a llamar a este controlador El va a intentar conectarse Luego de pasarle todos estos parámetros Va a intentar conectarse a través del método connect Pasándole como parámetro ese arreglo config Y luego va a haber un close Para que lo cierre de una vez Luego me va a llamar una vista llamada FTP Con el title conexión FTP, perdón Y esa vista es esta Si no existe ningún error en la conexión Me va a mostrar esta vista Con el mensaje en H2 que dice Proceso exitoso Vamos a hacer la prueba Vamos a darle clic en FTP Esperamos que cargue Allí hay un error No se puede acceder a su servidor FTP Compruebe su nombre, de usuario y contraseña Bien, vamos a ver por aquí Aplicación Voy a revisar por aquí Cuál es el error Ese error se muestra gracias a este debug true Si este debug no está presente O está en false Y actualizo Y ocurre algún error en la conexión mediante FTP Simplemente se va a quedar Proceso exitoso Vamos a ver si fue que ocurrió De manera correcta el proceso Vamos a volver a actualizar Voy a cerrar El file sila Ya aquí está Porque puede haber algún error Bien Dice que no se puede acceder al servidor FTP Y bueno Este mensaje es lo que me está Generando este debug en true Si está en false No me genera el mensaje Y continúa con la ejecución del script Por eso siempre se recomienda que esté en true Ahora vamos a ver por aquí Que es lo que pasa Ok, aquí está el error Aquí debe llevar De esta manera el usuario De esta manera que debe colocarse Vamos a volver a actualizar aquí en el navegador Allí está Proceso exitoso Quiere decir que se ejecutó el connect Y luego el close De manera satisfactoria Ahora lo que vamos a ir viendo es Los diversos métodos que me permite esta librería Para trabajar con mis archivos Mediante CodeNighter Antes vamos a hacer una prueba Vamos por ejemplo a cambiar aquí el dominio Actualicemos Actualicemos Debería mostrar un error En internet está hoy un poco lento Bueno vamos a probar con el nombre de usuario Mejor Por ejemplo vamos a colocar aquí Otro Bueno y ya está el error No se puede conectar con el servidor FTP Dependiendo del error Les va a mostrar esto Como ya lo vimos Para eso les sirve El debug true Bien vamos a dejarlo como estaba Y vamos a comenzar A trabajar Si ven aquí ya les dice que El nombre de usuario Contraseña estaba malo Porque era lo que estaba aquí errado Vamos a comenzar a trabajar Con los diferentes métodos Que nos permite esta clase Bien lo primero que vamos a hacer Es subir un archivo Mediante el método UGLOAP Debemos tener un archivo Ya especificado En una de las carpetas De nuestro sitio web Vamos por aquí A nuestra carpeta De aplicación Ya yo por aquí Tengo un archivo PHP Que se llama aplicación Es un archivo en blanco Que me genera NETBEANS Nosotros lo que vamos a especificar Es la ruta de este archivo Si ven lo tenemos Dentro de la carpeta De aplicación Es decir sería relativo Al archivo FTP Y lo que vamos a hacer Es lo siguiente Siempre debemos tener Los archivos de configuración Los parámetros de configuración Y el connect Antes de alguno De los llamados A los métodos Recuerden que de algo Lo van a hacer A través de FTP Y el método Se llama Upload Este método Recibe dos parámetros Perdón Cuatro parámetros El primer parámetro Es la ruta Donde está el archivo En este caso Lo tenemos En el sitio web principal En el root Y el archivo Se llama Aplicación Punto PHP El segundo parámetro Es la carpeta En mi servidor Donde yo lo voy a subir Si estuviera Utilizando mi cuenta FTP principal Tendría que hacerlo De la siguiente manera Public HTML Y luego aquí La carpeta Donde lo voy a hacer Si es directamente El public HTML De esta manera Aplicación Punto PHP En este caso Como yo creé Un usuario específico Para la carpeta Aplicación En mi sitio web Por cierto Ya por aquí Estoy desconectado Aquí está Es decir Este usuario Me lleva directamente A la carpeta Aplicación De mi sitio web Aquí yo debo hacerlo De esta manera Porque ya con este usuario Yo estoy especificando A que carpeta Va a ir dirigido Si fuera el usuario Principal De mi sitio web Por ejemplo El que se crea Automáticamente Ya Ahí si deberían Colocarle Public HTML Aplicación De todas maneras La documentación De CoinNighter Está El ejemplo Con Public HTML Bien El tercer parámetro Es el tipo De transferencia Si va a ser Binario ASCII O automático Para ver La diferencia Entre binario Y ASCII Podemos ir aquí A Wikipedia Y ASCII Me dice Que es adecuado Para transferir Archivos Que solo contengan Carácteres imprimibles Archivos ASCII No archivos Resultantes De un procesador De texto Por ejemplo Pagina HTML Pero no las imágenes Que puedan contener El tipo binario Me permite Transferir archivos Comprimidos Ejecutables Imágenes Archivos de audio Etcétera Entonces Aquí pueden colocar Lo siguiente Pueden colocar ASCII Si lo que van a transferir Son archivos de texto Por ejemplo En este caso Nos valdría bien ASCII Si van a transferir Si van a transferir Imágenes Otro tipo de archivos Podrían Colocar binario Y si colocan Auto Coeniter Va a decidir Automáticamente Dependiendo De la extensión Del archivo Que tipo de protocolo Utilizar Yo les recomiendo Que lo coloquen En auto Porque si lo colocan En ASCII E intentan subir Una imagen No los va a permitir Y si lo colocan En binario E intentan subir Un archivo Que no sea binario Tampoco los va a permitir El cuarto parámetro Es el permiso De dicho archivo En este caso También podemos ir a Wikipedia Recuerden que los permisos Se establecen con valores Octales Y son los siguientes Por ejemplo Si a un archivo Le colocamos Permiso 777 Ese archivo Va a poder Leerse Escribirse Y ejecutarse Si le colocamos Permiso 775 Va a poder emitir Leerse Escribirse Y ejecutarse De la misma manera Y si le colocamos Permiso Permiso 000 Pues no se va a permitir Ni leer Ni escribir Ni ejecutar Bien En este caso Vamos a colocarle Permiso 775 0775 Siempre debe llevar Un valor 0 En la parte delantera Con esto Estamos indicando Que el valor Va por leerse Escribirse Y ejecutarse Si no quisiéramos Que se leyera Pero se escribiera Y no se ejecutara Tendríamos que poner Un permiso 722 Es decir Perdón 322 Que no permita Lectura Que permite Escritura Y que no permita Ejecución Bueno Aquí les dejo Esta tablita Está en Wikipedia Buscan CHMOD Aquí está toda la explicación De CHMOD Cómo trabaja Y todo eso Al igual que De Tipo ASCII Tipo Binary Está en Field Transfer Protocol En Wikipedia Ahí pueden guiarse Recuerden que en Google Pueden encontrar Toda la información Referente A este Estos A estos temas Bien Entonces Esto que haría Buscaría en mi sitio web En el root De mi sitio web Un archivo llamado Archivo Aplicación PHP Perdón Y lo subiría A El root Del usuario En este caso O donde yo lo especifique Con el nombre Aplicación .php Y va a utilizar Protocolo Automático Y un permiso 775 Vamos a correr Aquí Vamos a ver si funciona Actualicemos Y dice que el archivo De origen No se puede leer Vamos a ver Que pasó Ok Ya creo que Es por este punto Debe estar en el root De esta manera Que se especifica el root Vamos a ver Ahí está Dice proceso exitoso Y vamos a verificarlo Como lo vamos a hacer Aquí en FileZilla Yo estoy conectado A esa carpeta Del sitio web Y lo que voy a hacer Es en esta ventana A la derecha Actualizar Vamos a actualizar Aquí está Esto está en el servidor web Se llama un archivo Que se llama Aplicación.php Bien Y aquí les especifica Claro que no les da Los permisos De la misma manera Pero ahí pueden ir Comprobando Con los diferentes permisos Bien Esta es la Forma de usar El ucloak Si ven es bastante sencillo Configuran su librería Se conectan al servidor web Hacen el ucloak Del archivo Colocando en primer parámetro El archivo local En el segundo Donde se va a subir Y el tercero El protocolo de transferencia Y el cuarto El permiso Aquí también pueden Cambiarle el nombre Al archivo Por ejemplo Aplicación 2 Vamos a actualizar Actualicemos aquí En filecilla Para ver si subió Allí está Es decir Que al momento de subir Pueden renombrarlo No es necesario Que el mismo nombre Que tenga el archivo De origen Sea el del archivo De destino Bien Ahora ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ver El proceso contrario Vamos a comentar Esta línea Que es el download El download Recibe lo siguiente FTP Download Y recibe dos parámetros El primero Es La ruta De origen Es decir Donde está el archivo En mi servidor Como estamos En la carpeta principal Vamos a Hacer de la siguiente manera Recuerden Si no están trabajando Con un usuario Creado Sino que con el usuario Que les lleva Al public html Deben especificar En esta parte Public html De todas maneras Ustedes vayan haciendo Sus pruebas Bien El archivo Que vamos a buscar Se llama Archivo Perdón Aplicación Punto php Y aquí debemos Indicar Donde se va a descargar Se va a descargar En la carpeta principal Y la vamos a llamar Aplicación Descarga Punto php Es decir Para que se renombre A la hora de descarga Este método Solo recibe dos parámetros Entonces Aquí tenemos La carpeta Al momento de ejecutar La aplicación web Aquí va a aparecer El nuevo archivo Vamos a ver si funciona Actualicemos Esperamos que cargue Me dice Proceso exitoso Y vamos a ver Nuestra carpeta local Aquí está Aplicación descarga Es decir Que hizo la descarga Correctamente De esta manera Pueden ir descargando Mediante ftp Sus archivos Recuerden No utilicen ftp Para descargas De los usuarios Ya que para eso Existe una clase Llamada download Perdón Creo que es download Vamos a ver Por aquí En la documentación Clase Aquí está Es un helper Helper download Esto es para Que ustedes mismos De alguna manera Creen interfaces De subida y bajada De archivos De administración De sus archivos Esto si lo quieren hacer Recuerden que Con filecilla Pueden hacer todo eso Pero esto si ustedes Lo quieren hacer Mediante su misma Aplicación Web Bien Ya vimos de que manera Subir y bajar archivos Si vieron Es bastante sencillo Mediante Uclock y download Con una serie De configuraciones Podemos llevar a cabo Esas dos acciones Ahora vamos a hacer Y viendo Lo que son Las demás acciones Que podemos Realizar sobre Nuestros archivos Mediante esta librería Ahora vamos a ver El método Que me permite Renombrar los archivos Que estén en mi servidor Vamos a ver Cómo se hace Se utiliza El método Llamado Rename Este método Reside dos parámetros El primero Es la ubicación Y nombre Del archivo En mi servidor En este caso El archivo Que vamos a modificar Vamos a ver Aquí nuestro filecilla Vamos a borrar Esta aplicación Dos Vamos a ver No solo Vamos a modificar El nombre A este archivo Entonces colocamos En primer lugar El nombre Del archivo Que buscamos O el target Y en segundo lugar El nuevo nombre Que vamos a colocar Que vamos a decir Aplicación Nuevo .php Guardamos Y vamos a actualizar Proceso exitoso Aquí está nuestro filecilla Ya con el archivo Pero vamos a actualizar Para ver los cambios Ahí está Aplicación nuevo Es decir Es decir Que se ejecutó Correctamente El método Si ahora intentamos Renombrar un archivo Llamado aplicación Y no existe En el servidor Pues nos va a ocurrir Un error En la pantalla Vamos a ver Que no se puede cambiar El nombre Del archivo Vamos a probar Podemos cambiar Los nombres De nuestros archivos Si queremos volverlo a colocar Como estaba Colocamos Aplicación nuevo Que es el nuevo nombre Que tiene Y le damos Otro nombre Que sería Aplicación Actualizamos Nuestro sitio web Proceso exitoso Y si actualizamos El filecilla Está listo Bien Esto es otro de los métodos Ahora vamos a ver Cómo mover Los archivos Entre directorios Para ello voy a crear Directamente aquí Con filecilla Un directorio Luego vamos a ver Cómo lo creamos Con la librería Vamos a crear Un directorio Que se llame Directorio Y le vamos a aceptar Ahora tenemos Una carpeta Y podemos mover Este archivo Hacia esa carpeta Mediante la librería Eso lo vamos a hacer Vamos a ver Con un método Llamado move De mover Él recibe En primer lugar La ruta Donde está el archivo Que queremos Reubicar El archivo Se llama Aplicación.php Y en segundo Parameter recibe El directorio Donde lo quiero ubicar Que sería Directorio Y por supuesto El nombre del archivo Guardamos Vamos a actualizar A ver si funciona Ahí está Dio proceso exitoso Vamos a actualizar El filecilla Si bien desapareció El archivo de aplicación Y si abrimos La carpeta de directorio Ahí está el archivo Y podemos devolverlo A su publicación original De la siguiente manera Directorio Hacia el root Del sitio Volvamos a actualizar Y actualicemos Aquí en el filecilla Y allí está De esa manera Tan sencilla Podemos mover los archivos Entre nuestros directorios Ahora bien Ya que vimos Como subir Descargar Renombrar Y mover archivos Vamos a ver De que manera Eliminar dichos archivos Al igual que Como hemos visto Es bastante sencillo A través de ftp Vamos a utilizar El método Delete file Y este Delete file Lo que recibe Es la ubicación Y nombre del archivo En este caso El archivo Aplicación Punto php Voy a crearle Una copia aquí Bueno no Luego lo subimos De nuevo Y vamos a actualizar Nuestro sitio web Ahí está el proceso Y perdón Vamos aquí A filecilla Actualizamos Y ya el archivo No está Porque mediante Delete file Perdón Hemos borrado El archivo De la misma manera Podemos borrar Un directorio Dice ftp En este caso El mismo Delete Pero DIR Y especificamos El nombre Del directorio 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 Al utilizar El delete DIR Deben tener Bastante cuidado Ya que si borran El directorio Completo Va a borrar Todo lo que tenga El directorio Y si por alguna razón Ustedes se equivocan Y ponen Public html Pues le va a borrar Todo el sitio Web Es decir Todos los archivos Del sitio web Así que a la hora De utilizar DLTDIR Tengan bastante cuidado Que se esté borrando El directorio Que ustedes en realidad Quieren borrar En este caso No hay mucho problema Porque es un solo Solo un sitio de prueba Pero si es su sitio Real Pues van a tener Bastantes problemas Y borran el directorio Actualicemos Error No se puede eliminar El archivo Vamos a ver Que pasó DTDIR Vamos a actualizar Aquí No lo borró Directorio Perdón Para borrar Un directorio Debemos poner Al final Una barra O un slash Para que le entienda Que es un directorio Que quiere borrar Vamos a actualizar Igual no se puede Eliminar el archivo Vamos a valernos Por aquí La documentación Para no perder Mucho tiempo Buscando el error Libraría FTP DLTDIR A ver Voy a parar un poco El video Para ver Que es lo que pasa Para no hacerlo Tan largo Bien En fin No pude solucionar El problema Con el DLTDIR De todas maneras Prometo Buscar la solución Y en otro de los videos Comentarla De verdad Ya yo lo había probado Y funcionaba correctamente No se que es lo que pasa Hoy que no me quiere funcionar Pero bueno Después veré cual es el error Otro error que les indique Fue Cuando les explique La tablita Esta que esta aquí De los permisos Estos permisos No se tratan así Me puse a leer un poco aquí Y es La siguiente manera Estos permisos Se especifican Por grupos de usuarios Que son dueños Grupos Y otros Es decir El primer número Especifica los permisos Para el dueño El segundo número Para el grupo de usuarios Y el tercero Para otro Pueden verlos De esta manera En el FileZilla Cuando le dan botón derecho Un directorio O un archivo Pueden darle permisos De archivo Y aquí le dice Permiso al propietario Leer, escribir y ejecutar Sería el 777 Permisos a un grupo Sería leer, escribir y ejecutar Y permisos públicos Leer, escribir y ejecutar Ustedes van modificando Aquí los permisos Y pueden ir viendo Como se van modificando Es decir Igual aquí En Wikipedia Hay un ejemplo Por ejemplo Si un archivo Tiene 766 Sería El propietario Tiene permiso 7 Que es leer, escribir y ejecutar El grupo Tiene permiso 6 Que es leer, escribir Pero no ejecutar Y público Tiene el mismo permiso Es decir Ustedes se pueden ir guiando Aquí El primer número Siempre va a especificar El dueño El segundo El grupo Y el tercero El público Cuando especificamos Un permiso 775 Es lo siguiente El dueño Tiene todos los permisos El grupo También tiene todos los permisos Pero públicamente Solo se puede leer Y ejecutar No se puede escribir Bien Esta tablet es bastante útil Para sus archivos Para ver de que manera Le van a dar los permisos Bueno Ya que no pudimos Solucionar el problema O no pude solucionar El problema Perdón Con el del ETDIR Vamos a continuar Con lo que son Los demás Métodos Que nos presenta La librería FTP Otro de los métodos Bastante útiles Sería el MKDIR Que es este Esto lo que me permite Es crear Un directorio En mi sitio Vamos a ver De que manera Directorio nuevo Y siempre debe Finalizar En un slash Para que me cree El directorio Vamos a actualizar Está listo Vamos a actualizar Por aquí En el file sila Y ahí me creo Mi directorio nuevo Vamos a intentar Borrar ese directorio Nuevo Para ver Si lo podemos hacer Directorio nuevo A veces Esto es un poco Caprichoso No Da un error Luego investigaré Que es lo que sucede Bueno De esta manera Pueden crear Un directorio nuevo Con MKDIR Y otro de los métodos Útiles que tenemos Es Mirror Mirror lo que me va a permitir Es crear Una Un espejo O una copia exacta De un directorio Vamos a utilizar Para este caso Esta carpeta Que tenemos aquí Que se llama NB Project Que lo que tiene Son otra carpeta Y dos archivos Esta carpeta Es la que crean En nuestro proyecto Vamos a hacerlo De esta manera Vamos a hacer Una copia exacta En nuestro servidor Web de esa carpeta Perdón FTP no lo debe Con el método Mirror Lo que es lo mismo Espejo en español Esto está en inglés Y lo que debemos especificar En primer lugar Es donde está Esa carpeta Esa carpeta Está en nuestro sitio Web principal O en nuestro root Lo debemos especificar De esta manera Y vamos a colocar El nombre que tiene NB Project Y el segundo parámetro Es donde lo vamos a ubicar En este caso En el sitio principal Y que nombre Le vamos a colocar Vamos a colocarle NBins Para que lo cambie un poco Y vamos a actualizar Esto se va a durar Un poquito más Voy a pararlo Mientras sube Bien Subió bastante rápido Y si ahora actualizamos Ok Aquí hubo algo extraño A ver que pasó Ah ok Perdón Voy a borrar Todos estos directorios Por aquí Por FileZilla Debemos colocar Lo que es la barra O el slash Al final Para que me cree Esto de manera de carpeta En este caso No lo creo Sino que creo Una serie de archivos En mi sitio web Vamos a actualizar De nuevo Ya lo subió Ahora si vamos a actualizar Aquí en FileZilla Y ahí está Una carpeta Que se llama NBins Y esa carpeta Tiene En su interior Todos los archivos Que tenía la original Es decir Tiene una carpeta Private Dos archivos Que lo podemos ver Y esa carpeta Private En local Tiene dos archivos Más Al igual que En el server Entonces El método Mirror lo que les permite Es crear un espejo Es decir Una copia exacta De un De un directorio Que tengan En su computador Otra cosa Otra cosa que se me olvidó Por aquí Fue en el MKDIR Que pueden especificar Mediante el segundo parámetro Lo que son los permisos De ese directorio Vamos a ver Permiso 777 Vamos a actualizar Por aquí Actualizamos En FileZilla Creamos un directorio Nuevo Y bueno Aquí no me lo especifica De esa manera Pero podemos ver Aquí no sé Qué es lo que pasa Con los permisos Debería especificarme 777 Pero bueno De esta manera Se hace Vamos a ver Si fue que me equivoqué En algo En la documentación Recuerden que La mejor guía Para esto Es la documentación MKDIR MKDIR Ok Debo pasarlo Como un valor entero De la misma manera Debo hacerlo En Google App No me había percatado De ello Tengan bastante cuidado Allí Vamos a borrar El directorio Lo estaba pasando Como un string Y debo pasarlo Como un valor numérico Vamos a hacerlo De nuevo 0777 Vamos a actualizar Aquí Vamos a verificar Por FileZilla Y ahora Si tiene un permiso 777 Bien Fue ahí Un pequeño detalle De mi parte Igual que aquí En el upload No llevaba Estas comillas Y bueno Así es que se hace De esa manera Vamos a intentar Aquí Vamos a hacer Otro intento Con el delete Deer Directorio nuevo Actualicemos Actualicemos Sigue dándole error Bien Vamos a rendirnos Por el video tutorial De hoy Ajá Mi error Ahora Lo otro que nos falta Es un método Que se llama List Files List Files Me brinda Un array Mediante Mediante El cual Puedo ver Un listador De archivos De algún Directorio Vamos a hacer Lo siguiente Dice FTP Llamamos al método List Files Y especificamos Que directorio Quiero que me liste En este caso Va a ser El directorio En mi sitio Que se llama Perdón Se llama NetBeans Ok Vamos a actualizar Para que veamos Que no va a suceder Nada No pasó Absolutamente Nada Porque yo debo De esta manera Crear Un arreglo Vamos a crearlo Aquí Que se llame En el mismo Arreglo Datos Vamos a colocarle Archivos Es decir Esto me va a devolver Un array Y ya lo estoy Guardando aquí Y se lo estoy pasando A la vista Mediante esta parte Y en la vista Puedo de alguna manera Mediante Print R Vamos a ver Si funciona así Si no funciona Lo hacemos De otra manera Imprimir Es Archivos Vamos a actualizar Allí está Me devolvió Un arreglo En el índice Cero Me está devolviendo El punto Es decir El Las controles De las carpetas De irme al root De irme a la carpeta Anterior Es decir Eso si entran aquí Estos dos puntitos Que están aquí arriba Recuerden que también Los toma como directorio En el segundo En el segundo índice Me está devolviendo Private Que sería este contenido Vamos a ver por aquí Estamos viendo Prevate En el tercer índice Me está devolviendo Project Properties Que es esto que tengo aquí Y en el cuarto índice Me está devolviendo Project XML Que es esto que tengo aquí Es decir De esta manera Ustedes están Perdón Descargué El archivo De esta manera Están ustedes listando El contenido De algún directorio En este caso No les especifica Si es una carpeta O un archivo Pero deberían irlo Ustedes averiguando En este caso Podrían guiarse por la extensión Por ejemplo Esto les dice Que es un archivo Esto también les dice Que es un archivo Y esto ya que no tiene extensión Pues le dice Que es una carpeta Bien Eso es lo que les permite El método ListFiles Listar Una serie de archivos Que se contengan En un directorio Y El último método Que vamos a ver Es uno llamado CHMOD Para ello Vamos a volver A subir nuestro archivo Aplicación Vamos a darle El nombre Aplicación Le vamos a dar Permiso 775 Y vamos a subirlo Se ejecuta el proceso Actualicemos Aquí está Aplicación Vamos a ver Los permisos Están marcados En 775 Ahora Mediante este método DizFTP CHMOD Puedo cambiar Los permisos De dicho archivo Especifico En primer lugar Donde está el archivo Y en segundo lugar De manera entera O en un valor Octal El permiso Que le quiero dar Vamos a darle Un permiso 055 Actualicemos Actualicemos Por aquí El file SILA Y allí está 075 Perdón Me equivoqué En algo Vamos a ver Por aquí Vamos a ver Vamos a ver Uno de los posibles Permisos Que le podemos Asignar Esto de los Permisos Yo de verdad No lo manejo Muy bien Por eso Cada rato Voy aquí A wikipedia Vamos a colocarle Un permiso 635 En este caso Debe llevar Un 0 Actualicemos Lo hicimos Lo hicimos Creamos Creamos un nuevo Archivo Llamado FTP Y Todo esto que tenemos Aquí lo cortamos Y lo pegamos En ese archivo De configuración Un poquito De formato Y vamos a probar En el navegador Vamos a ver Vamos a comentar Esto Vamos a hacer Un cambio De permiso A ese archivo A777 Y actualicemos En el navegador Hubo un error FTP No existe En la línea 10 Creo que aquí No se pasa El arreglo Config Vamos a actualizar Sigue habiendo Un error Voy a revisar Aquí la documentación Para ver que pasa El error Es bastante lógico Copié El llamado Library Al archivo FTP Debo hacerlo De esta manera Vamos a actualizar Ahora a ver Que sucede Hubo un proceso Exitoso Esto debería haber Cambiado el permiso Ahí está Permiso 777 Vamos a devolverlo A 635 O 775 Para que no Cambiemos Tantos valores Y está 775 Bien Entonces Yo les recomiendo De esta manera Si van a trabajar Con esta librería Que lo tengan Un archivo aparte Porque Primero Estos valores No van a estar Cambiando a cada rato Y segundo Les va a ahorrar Bastante código En el controlador Recuerden que El controlador Mientras más limpio Lo tengamos Pues más fácil Va a ser mantener Nuestro código Cuando lo hacen De esta manera A través de un archivo Configuración externo No deben pasar El arreglo Config al Connect Ya que automáticamente Lo toma Desde ese archivo Bien Entonces Vamos a ver Por aquí la documentación Si nos quedó Algo por ver El ejemplo de uso Que está aquí Conectarse Y ya lo hicimos El arreglo Con el método Connect Lo que no vimos Fue el trabajo Con pasivo O true False Porque en realidad Sinceramente No lo comprendí Muy bien Cuando estuve leyendo FTP En realidad No he trabajado Mucho con lo que es FTP Y bien Vimos un glock Vimos download Vimos rename Vimos move Vimos delete file Vimos delete dir Aunque no me quiso servir Vimos list file Vimos mirror MK dir CH mod Y por supuesto El close Que es el que siempre Va a cerrar la conexión Este les Como les digo Les prometo Investigar Porque no me funciona Para mostrarles Que de verdad Podemos eliminar Archivos Mediante la librería FTP Bien Eso es todo Por este video tutorial No se si le vayan A dar utilidad A lo que es La librería FTP Pero yo cumplo Con el deber De enseñar A usarlas Recuerden que Les dije Que le iba a enseñar Todas las librerías No he tenido Mucho tiempo Para grabar videos Por eso duro Tanto para publicarlos Y El siguiente video tutorial Vamos a trabajar Con una librería Bastante interesante Que es la librería De manipulación De imágenes Me permite Procesar imágenes Lo que son Redimensionarlas Cortarlas Rotarlas Crearlas Marcas de aguas Y a una serie De acciones Allí que puedo Utilizar Sobre A aplicar Sobre las imágenes Es bastante potente Esta librería Y vamos a estarla viendo Es bastante compleja Y tal vez La veamos En dos video tutoriales Bien Finalmente Les recuerdo Visiten mi sitio web Aquí está Vamos a cerrar Por aquí Voy a hacer un poco De publicidad Aquí vamos a aprovechar Todo programación www.com.be Aquí puse Lo que es El Batchet de google plus Puse El timeline De twitter Y puse El live box De todo programación Lo que es En facebook Vayan siguiendo Me en facebook En twitter En google plus Por aquí Igual están Los enlaces A facebook Twitter Google plus Lo que es La comunidad La página Como tal Y lo que es Mi perfil O lo que es La comunidad Que tengo Que es esta Que tenemos Por aquí Todo programación Que es bastante activa Hay muchas personas Que diariamente Publican Artículos Se los agradezco A todos Ya vamos En 1251 Miembros Y bueno Le doy las gracias A todos los que participan En esta comunidad Y por supuesto Mi canal De youtube Que un día Esto le colocó Un diseñito Aquí Tengo bastante Abandonado Lo que son Las redes sociales Con los diseños Aquí no he iniciado Sesión Pero bueno No importa Aquí están Los videos Suscríbanse Al canal Van bastantes Suscriptores Van 211 Y por supuesto Como siempre Hagan click En lo que son Los anuncios De access En la publicidad Que generan Algunos ingresos Considerables Bien Esto es todo Por este video Tutorial Nos vemos En el siguiente Donde vamos Estar trabajando Con la librería De imágenes Se despide De ustedes De Borio Linares Desde mi sitio Web Teoprogramacion.com.be Hasta luego Y gracias Por seguir Mis video Tutoriales Y por todos Esos mensajes Que me han enviado A mi correo Hasta luego